Con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntenos, ¿por qué la inflación en España es mayor que la del resto de nuestros vecinos? España, en 2020 y 2021, ha consumido el mayor déficit de toda la Unión Europea, más de 200.000 millones de euros. Ese déficit se ha financiado con nueva impresión de dinero por parte del Banco Central Europeo. Además, ha tenido el mayor déficit comercial de la Unión Europea, que también se ha financiado con impresión monetaria. Si a eso le añadimos que tenemos la única tarifa regulada por el Gobierno que está ligada 100% al mercado diario de electricidad, resulta que los costes son mucho más altos y, además, hemos acudido mucho más a la impresión monetaria, lo que hace que la pérdida de poder adquisitivo de los euros que consumimos sea mayor. Es decir, han subido los precios, se ha perdido poder adquisitivo y se ha empobrecido a toda la población con la peor política fiscal de toda la Unión Europea. Cuéntenos qué consecuencias va a tener para todos nosotros este IPC tan elevado. Bueno, yo creo que cualquier persona ya sabe que una elevadísima inflación, y además mucho más alta que la de nuestros países cercanos, has comentado hace un momento, por ejemplo, como Pedro Sánchez decía que la inflación es que es porque somos una isla energética. Portugal tiene la inflación a la mitad prácticamente que la nuestra. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa empobrecimiento. Los salarios de todos los españoles tienen menor poder adquisitivo, es decir, somos un 10% más pobres, y, además, nuestros ahorros, si están en depósitos, son un 9,8%, también menos valiosos. ¿Podrá el sistema de pensiones soportar la revalorización indexada ahora al IPC? ¿Acabáis de comentar el truco de este gobierno con lo de subir las pensiones con el IPC? Perdón, el año 2020 no lo hizo. El año 2021 tampoco lo hizo, porque lo que hace es una media de inflaciones mensuales, que es una tontería porque la inflación es acumulativa. Entonces, como has reflejado tú, las pensiones se deberían haber revalorizado un 5,5% y se revalorizaron menos de un dos y pico. Es decir, que han perdido poder adquisitivo prácticamente en un 2%. En el año 2022 va a pasar lo mismo. El gobierno ya ha dicho que está trabajando en el sistema para evitar que las pensiones crezcan tanto como la inflación. Es decir, que el gobierno que se ha llenado de propaganda diciendo que iba a revalorizar las pensiones con el IPC, no solamente no lo está haciendo, sino que la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones real de 2020 y 2021 y probablemente de 2022 sea la mayor de los últimos 10 años. Don Daniel, tenemos la inflación absolutamente disparada y más alta que nuestros vecinos. Sufrimos uno de los mayores esfuerzos fiscales de toda Europa, por mucho que digan que nuestra presión fiscal es inferior. Tenemos la deuda y el déficit disparados. Tenemos una tasa de paro muy elevada, aunque el gobierno la maquille a través de contratación pública, lo que, por cierto, incrementa el gasto público. Nuestro crecimiento es escaso. ¿Hacia dónde nos aboca todo este cuadro económico? Bueno, fundamentalmente lo que hace, lo que está haciendo el gobierno literalmente es consumir todo el espacio fiscal y todo el espacio económico que tiene la economía española y, por lo tanto, los recortes y los ajustes que se van a tener que llevar a cabo en los próximos años serán mucho mayores. Todo el exceso de 2020 y 2021 van a ser recortes en el 2023 y el 2024. Y cuanto más se retrasan esos ajustes, peor es la situación de la economía española porque, además, ya se ha perdido el impulso de la recuperación y ya se ha perdido el impulso de las ayudas europeas. Pues veremos qué es lo que ocurre. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Un saludo, muy buenas noches. Juan de Dios, ¿qué opinión le merece? Bueno, pues que estamos al borde de la estanflación. Estamos en...